Es una curva brusca, esto es la línea recta que se viene manteniendo, o sea, que la participación va a ser alta, evidentemente, que muchas personas que salen de la abstención y que todos los estudios analizados determinan que eso se iría para el Partido Socialista. Nosotros desde Mr. President, desde nuestra propia consultoría de comunicación, hemos hecho esas tres semanas anteriores un estudio cualitativo, más de 1.500 entrevistas en ocho provincias españolas con jóvenes, 18-30 años, además cualitativas, en el sentido que ha sido en sus universidades, en sus parques, en sus terrazas de bares, no ha sido cuantitativa, repito, cualitativa, hablando con ellos, y la información que nos ha salido de manera brutal correspondería con esto, es decir, muchos jóvenes que no iban a votar o que es la primera vez que votan o que ni siquiera tenían interés, en este caso lo van a hacer por un motivo muy concreto, parar a Vox, y además lo definen claramente con el Partido Socialista. ¿Ese es el motivo que se han dado, parar a Vox? Es el fundamental. ¿A quién van a votar? Al Partido Socialista, es decir, que de hecho no quieren que haya división, no quieren que haya más partidos pequeños, quieren concentrar el voto, por eso le perjudica muchísimo a Unidas Podemos. Pero si quieren parar a Vox, a quien tienen que votar es al PP, ¿no? No, porque no son precisamente del entorno de él. ¿Votando a PSOE a quien paran es a Podemos? Por el otro lado, los votantes que hemos visto de derechas, precisamente al Partido Popular, la dejan prácticamente como una especie de elemento poco útil de debate, no digo votos, esto es cualitativo, no cuantitativo, y mencionan a Vox como única opción. De hecho lo dicen con mucha proclamación. Yo soy de Vox, los grupos son de Vox, los líderes de los grupos son de Vox, son los que toman la iniciativa en el debate, silencian al resto del grupo que se asocia a Vox, nadie les frena, por lo tanto hay dos posiciones muy claras, y luego está PACMA, que también sale significativamente, pero desde luego lo que nosotros hemos visto, repito, en más de 1.500 conversaciones directas con jóvenes por toda España, nos dicen y nos relatan que efectivamente hay una movilización de gente que ni siquiera, vamos, que ni siquiera valora el Partido Socialista, ni el Gobierno, tú le puedes preguntar qué ha hecho el Gobierno, es indiferente, es un voto por y para, circunstancial, evitar el ascenso de la ultraderecha en España, por lo tanto es bastante obvio que las que se correspondan con cifras luego cuantitativas. Rosiñol, ¿cómo lo ves?